...que quiere llevarse el mundo por delante, hay gente que está muy apegado a las cosas de esta vida, hay gente que es capaz de perder la vida por los disparates de esta vida, gloria sea el nombre del Señor, y no queremos menospreciar y decir que hay cosas que no tienen su valor, tienen su valor, pero hay que valorarla en su junta división, porque hay una fila por venir, de que levante al hombre, gloria sea el nombre del Señor, ganarse todo el mundo, pero perderse su alma, ¿por qué recompensa dará el hombre por su alma? gloria sea el nombre del Señor, hay que tratar de buscar lo necesario, hay que tratar de conseguir las cosas que son elementales para sobrevivir en esta vida, pero hay que hacerlo en consonancia con una vida cristiana, hay que hacerlo en armonía con una obediencia a Dios, hay que hacerlo en armonía, gloria sea el nombre del Señor, con una vida cristiana. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo, pero que se pierda su alma? ¿De qué le vale? En una ocasión Jesucristo dijo, que había un hombre que tenía muchos bienes, y la heredad suya había producido muchos bienes, y este hombre dijo, ¿qué haré? Derribaré mi granero y lo edificaré mayores, y luego que derribó su granero y lo edificó mayores para guardar todos sus bienes, este hombre dijo, alma mía, muchos bienes tiene por muchos años, bebe, goza, regocídate, porque muchos bienes tiene para vivir muchos años, pero entonces el Señor Dios Todopoderoso le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tú has provisto, todo lo que tú has ganado, por todo lo que tú has luchado en esta tierra, ¿de quién será? Oh, gloria sea el nombre del Señor, oh, gloria sea el nombre de Cristo, no podrás echártelo en la caja, todo lo que has provisto, todo lo que te has ganado en esta vida, ¿de quién será? Oh, gloria sea el nombre del Señor. ¡Oh, gloria sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchas veces el hombre está panando en esta tierra, para dejarle problema a sus vástagos, a su familia, a sus herederos, porque muchas veces no le han sepultado bien cuando los hijos, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor, ya se están matando por las dos o tres cositas que les fue el difunto, por mi alma adora la gloria del Señor. Más te conviene a ti instruir tu hijo en valores basado en la Biblia, instruir tu hijo en valores basado en la vida cristiana. ¡Ese es el mejor legado que tú puedes dejarle a tus hijos! ¡Ese es el mejor legado que tú puedes dejarle a tus hijos! ¡Sí! 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 ¿Por qué? Lo único de gran valor que el hombre tiene es su alma ¿está él? Por ella Cristo murió en la cruz de Calvario ¡Gloria a Dios! Por ella vino el Hijo de Dios, a esta tierra, gloria sea el nombre del Señor ¡Gloria a Dios! Ahí la escritura del capítulo sei que Dios se puso en Mateo a partir del capítulo 25 que se titula el afán y la ansiedad miren hay gente que se levanta desde por la mañana hay gente que no puede dormir bien producto del afán hay gente que se levanta y corriendo hay gente que se va al baño y corriendo hay gente que se va a la cocina y corriendo hay gente que se sienta con él y corriendo hay gente que todo es mediante un afán oh gloria sea el nombre del Señor hay gente que quiere llevarse el mundo por delante hay gente que quiere ir más rápido que la vida oh gloria sea el nombre del Señor pero la palabra de Dios te dice que de qué le vale al hombre si ganar de todo el mundo y perder de su alma ¿qué te va a decir? ¿por qué te va a decir? porque lo que ha provisto ¿de quién será? dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2 verso 15 no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno amare al mundo el amor de Dios el Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo lo deseo de la carne lo deseo de los ojos y la vanagloria de esta vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa con todo su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oh gloria sea el nombre del Señor el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre este mundo pasa este mundo es crímero este mundo es mano pero Cristo permanece para siempre Cristo permanece para siempre Cristo permanece para siempre gloria a Dios gloria a Dios de que le vale al mundo gloria sea el nombre del Señor de que le vale al hombre si se gana a todo el mundo pero se pierde su alma de nada te va a ir irte sin Cristo y sin esperanza y los que te ha panado de quien vas a ser y todo lo que tú has tenido que guardar de quien vas a ser y todo lo que has tenido que afanar porque hay otros que afanan pero entonces lo echan en saco roto gloria sea el nombre del Señor porque ni siquiera afanan tanto pero no son capaces de ni siquiera poder a él hacerse su ahorrito gloria sea el nombre del Señor porque están atados por los vicios están atados gloria sea el nombre del Señor y viven trabajando y echándolo en saco roto ven a Cristo para que tú veas el resultado del esfuerzo de tu trabajo ven a Cristo y tú verás el resultado del esfuerzo de tu trabajo ven a Cristo y tú verás el resultado del esfuerzo de tu trabajo ven a Cristo y tú verás gloria sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor